A batear Contreras, un batazo elevado, profundo, jardín izquierdo, la pelota para atrás, la pelota lejos, Wilson Contreras, el primero para él del año, el primero para él como cardenal, le hace un saludo ahí a Quetel Marte al pasar por el segunda base de los Diamondbacks, lo gocea bonito, a pesar de eso los cardenales siguen abajo, ahora es ocho carreras. Tres bolas y una strike, detrás de él, Corbin en los escalones, un batazo elevado, profundo, jardín derecho para atrás, la pelota para atrás, lo hizo una, lo hizo dos veces, Wilson Contreras, vestido de cardenal, parece imposible pero no, es una realidad, los cardenales se acercan de la mano del bache, está calentando Willy, no lo dejen, no lo dejen que se caliente porque esto les puede pasar, y muy seguido.